¿Cuál es su nombre? Wilmer Lorenzo Chávez Wilmer, esta planta generadora, ¿para cuántas casas le sirven? Ahorita, como la comunidad tiene, parece que 26 habitaciones Pero sí, funciona para las 6 habitaciones, llega normal la luz, clarita y todo Funciona para muchas cosas, para cargar teléfonos, para arrancar televisores Tiene la capacidad también para levantar un freezer ¿Y está durante las 24 horas o solo de la noche? Ahorita, se enciende a veces a las 12 del mediodía, tipo 1 Y se apaga a las 6 de la mañana ¿Caja pasa toda la noche? Sí, pasa toda la noche, y si es que esto es según como uno quiera Pero como uno aquí en la comunidad no ocupa la energía en el día Entonces mejor la dejamos que descanse un rato ¿Y quién ha ido este proyecto de ustedes? No, pues este es un beneficio para la comunidad porque Este proyecto los ha favorecido bastante a nosotros Porque ya tiene varios años, no sé cuántos años, pero sí ya tiene bastante Cuando se los arruina, entonces a nosotros los complica la vida Porque entonces nos hace falta la luz y hacemos todo lo posible Para mandarla arreglar, aunque los cueste, porque, pero sí, como les digo, es el beneficio para la comunidad Sí, y esta inversión, ¿quién se las hizo? ¿Ustedes aportaron? ¿Cómo la obtuvieron? La donaron, ¿verdad? Salieron varias comunidades, creo, beneficiadas Y esta fue una comunidad y otras comunidades cercanas fueron beneficiadas sobre este proyecto ¿Y pagan luz ustedes? ¿O dan la aportación? Fíjense que nosotros pagamos, parece que se pagan Mire, la luz no se paga mensual Sino que solo nosotros estamos dispuestos Solo cuando hay algún problemita en este proyecto Entonces ahí ya los bolsamos como los toca por casa Sí, o sea que esto es generada esta energía pura, pura agua, a presión de agua Sí, a pura presión de agua, potable Sí, así como usted dice, usted abre, abre ahí Al abrir aquí, este golpe pega el agua aquí Y entonces hace que arranque el motor ¿Eso es todo? Sí, y ya está la energía Perfecto ¿Y cómo se llama este proyecto? ¿Son los proyectos de iluminación de la aldea? Bueno, se conoce por la turbina ¿Luz de la turbina? Luz de la turbina ¿Luz de la turbina en Pueblo Viejo? Sí, en Pueblo Viejo